Son muchos gestos del recién estrenado presidente de Costa Rica. Hay muchas esperanzas también en lo que será su presidencia en los próximos cuatro años. Ophelia Arruti tiene los detalles hasta ahora. Estuvo como, o estuviste más bien, Ophelia, te saludo como enviada especial a Costa Rica. Viviste estas elecciones y por eso quiero partir preguntándote qué se propone hacer el presidente Alvarado, especialmente en dos grandes problemas que vemos saquejan al país, que son la corrupción y el enorme déficit fiscal. Ophelia. Jenny, te saludo. Pues durante su investidura, Carlos Alvarado dijo que hoy mismo va a comenzar a firmar una serie de decretos ejecutivos para controlar y reducir el gasto en la administración pública. Recordemos que el déficit fiscal de Costa Rica podría superar el 7% este año y según los expertos la única manera de combatirlo es justamente reduciendo el gasto y también aumentando los impuestos, pues Costa Rica actualmente presenta una muy baja recaudación. En materia de corrupción, Jenny, hay varios escándalos que sacudieron al gobierno del hoy ya expresidente Luis Guillermo Solís, entre ellos el del cementazo, que fue un caso en el que se facilitó la importación de cemento chino con medidas preferenciales y que llevó incluso a la destitución de un magistrado. Sin embargo, no vemos por parte de Carlos Alvarado todavía ninguna política concreta en materia de combate a la corrupción, pero se espera que continúe con algunas medidas ya tomadas. Por ejemplo, una ley que se aprobó durante el pasado gobierno para combatir el nepotismo y lo hará apoyándose de las alianzas que tendrá en el Congreso, sobre todo del izquierdista partido del Frente Amplio. Esto apenas comienza para el presidente Alvarado. Ophelia, ¿cuánto durará la luna de miel? Todavía no lo sabemos. El dato inédito, en todo caso, también que nos llama mucho la atención acá en Berlín, es que el 56% de su gabinete son mujeres. ¿Cómo explica el presidente Alvarado esta decisión para su equipo de trabajo? Bueno, pues Jenny, con esta decisión Alvarado está haciendo frente a una realidad discriminatoria que todavía se vive en Costa Rica, donde las mujeres en el sector privado, por ejemplo, ganan más del 25% menos que sus pares masculinos. También vemos que en comparación con el promedio que presenta América Latina y el Caribe, la ocupación de mujeres en el sector laboral es menor en Costa Rica. Carlos Alvarado dijo que ha sido una tarea ardua conformar este gabinete, pero que será un gabinete con una ideología más amplia, sin discriminación. Vemos que hay varios partidos también que conforman este gabinete, entonces va a ser mucho más inclusivo. Lo mencionabas, entre las 14 ministras electas está también la vicepresidenta Epsi Campbell, que es la primera mujer afrodescendiente en ocupar este puesto en toda América continental y también va a ser la primera mujer de Costa Rica que asuma el cargo como canciller de ese país. Ofelia, un abrazo.